¿Qué nos trae la inteligencia artificial generativa a las empresas? Imagina que pudieras automatizar todas las tareas de procesado de información, lectura, entendimiento, resumen, previo a la toma de decisión. Ahora, imagina que pudieras automatizar todas las tareas que vienen a continuación, todo lo que es la generación del contenido, ejecución de las acciones, etc. Es decir, que pudieras dedicar el tiempo de la gente a lo que realmente importa, a las decisiones estratégicas de la compañía. Eso es lo que nos trae la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es capaz de crear su propio contenido. La diferencia con la tradicional es que la inteligencia artificial tradicional, en base a mis datos, es capaz de crear recomendaciones, predicciones, pero la nueva, la generativa, es capaz de crear nuestros propios datos. Está basado en grandes modelos de lenguaje que lo que tienen es un muy buen entendimiento de las palabras, del lenguaje, de las ideas, son capaces de explicar, argumentar, resumir, etc. Y otro punto muy interesante es que el uso es simplemente hacerle preguntas. Luego depende mucho de cómo seamos de buenos preguntando a la máquina, seremos capaces de sacarle rendimiento. Y el futuro son modelos multimodales que serán capaces de aceptar como entrada y también como salida, imagen, vídeo, texto, audio, música, etc. La inteligencia artificial generativa ha roto todos los récords de adopción. Desde que se liberó ChatGPT logró cerca de un millón de usuarios en dos días y 100 millones de usuarios en menos de dos meses. Ninguna plataforma digital ha conseguido tanta viralización en tan poco tiempo. Y desde entonces lo que estamos viendo es que todas las medianas y grandes empresas están empezando a hacer proyectos y están empezando a verle valor independientemente de su sector. Tenemos una tecnología que acaba de llegar, funciona muy bien y es revolucionaria. La inteligencia artificial generativa tiene además una curva de adopción muy rápida. Es muy fácil sacarle valor en cualquier área de la cadena de valor de una empresa y en la productividad de cualquier empleado que trabaje con información. Yo creo que es momento ahora de aprenderlo, aprender a utilizarla y empezar a adoptarla en nuestras compañías. Gracias por ver el vídeo.